Hola que tal, ya está confirmado algunos datos de la Nintendo Wii U que se ha dado el día de lanzamiento y el precio y algunas cosillas que ahora mismo os digo La Nintendo Wii U saldrá para Estados Unidos el 18 de noviembre y unos días después el 30 de noviembre saldrá para Europa El precio va a oscilar entre dos clases de consolas, va a ser la básica que va a traer 8 gigas de memoria interna, el gamepad, el mando con pantalla y el cable de HDMI Vaya, lo que son los mandos, la consola y ya está y la memoria interna, que es lo que se varía Y eso va a costar 299,99 dólares, que puedes pasar en euros, 261 euros Ahora, el modelo Premium, ese va a traer una consola con una memoria de 32 gigas El gamepad, el cable de HDMI, vaya, lo normal que trae también la básica También traerá un soporte para la consola, una estanda de carga para el mando Y un modelo Premium incluye la recompensa de Nintendo Premium Network y también el juego Nintendo LAN Esto tendrá el Nintendo Premium También se ha dicho, y esto costará, que no he dicho el precio Será 349,99 dólares En euros serán 313 euros O sea que se varía poco el comprarse los Premium a comprarse los básicos Vaya, se va a idear 50 euros Luego ha salido también para la gente que no haya comprado el modelo básico y quiera comprar los puntos para ponerlo en Premium Que también se puede hacer Se puede comprar en el BASAC que tenga dentro de la consola Un pase hasta 2014 que valdría 500 puntos Y que equivalen a 5 euros Vaya, que no es muy caro tampoco Luego traerá varias cosas nuevas como Nintendo TV Accesorios Tiene que también, que eso todavía no se han dado a conocer Y también hay confirmado fecha de lanzamiento de juegos Como en el Super Mario Bros. U El Nintendo LAN Que ese ya lo trae en el Premium Pero si lo tenéis que comprar también se puede comprar aparte El Pikmin 3 El Gammon & Warrior Eso también estará El Rayman Legend El Zombie U El FIFA 13 El MF3 El Trine 2 El Nano Assault Neo El LEGO City Undercover Y ahora mismo no está confirmado Pero a lo mejor se podría confirmar a lo largo del día Que podría salir el Chaos Duty Black Ops 2 Que hasta ahora no estaba confirmado Pero puede que se pueda confirmar Pues nada más Aquí os dejo las noticias Si os ha gustado un like favorito Y suscribiros a mi canal para más noticias de Wii U Y de otros videojuegos Venga, hasta luego ¡Gracias!